Hola gente, soy yo nuevamente. Tranquilos que dentro de un rato me vuelvo a desaparecer, a estas alturas ya deberían estar acostumbrados. El día de hoy nos adentraremos en una problemática que está atravesando Beardly desde hace rato. Sí, aquella famosa página que antaño ya había hablado en un vídeo y que indirectamente le hice promoción. Muchos me dirán... ¿Pero qué te pasa con Beardly? Yo no he visto nada malo dentro de la página. Bueno, déjenme que se los explique mejor. A pesar de su aspecto, similar al YouTube del 2006, Beardly es un portal en donde se pueden subir y disfrutar de vídeos con las ventajas de aquel entonces, sin tener que sufrir por las normas absurdas del YouTube de ahora. Tanto sus funcionalidades como elementos son idénticos a las primeras versiones de YouTube, con sus pros y sus contras, únicamente que no es tan exigente con el tipo de contenido que se sube regularmente en el sitio. Si el contenido retro y con loquendo te rechupa un nuevo, esta es una página con la que podrías llegar a toparte, buscando episodios de algunas series como Evangelion, series procedentes de Adult Swim, o simplemente vídeos polémicos como Moon Man, o la canción... Hasta el momento, se puede decir que no ha conseguido posicionarse demasiado, a diferencia de algunos ejemplos, como el ya extinto tu punto TV, cuando buscabas un anime en los años 2011 o 2012, Daily Motion, o el reciente Toki Video cuando buscas una película. Pero por su comodidad y ausencia de anuncios emergentes, yo creo que podría llegar a tener más relevancia. Pero, no todo lo que envuelve a Bitly son miel sobre hojuelas. Así que... ¿Les gustaría escuchar una contradicción? En la era digital, las plataformas de video en línea, han desempeñado un papel fundamental en la difusión de contenido variado. Sin embargo, Bitly, una plataforma que por años ha mantenido su enfoque permisivo al tipo de contenido que se sube diariamente, se encuentra en medio de una crisis. Y surge a raíz de un cambio estructural, en donde la cada vez más notoria ausencia de un control administrativo, para eliminar contenido nocivo, ha dado lugar a una creciente aparición de vídeos gori-pornografía. Lo cual, de más está decir que ha generado inquietud, enojo y disgusto en la comunidad de usuarios hispano y angloparlantes. El corazón del conflicto en la página, reside en el delicado equilibrio entre la libertad de expresión, y la protección contra el contenido nocivo. Bitly siempre ha promovido la idea de ser un espacio en donde los usuarios pueden expresarse libremente, sin una censura excesiva que a menudo se encuentran en otras plataformas. Esta postura ha sido valorada por muchos que veían en Bitly, lo que más se añoraba y recuerda sobre las políticas del viejo YouTube. Una vía libre para compartir contenidos creativos sin tener que estar ligados a absurdas restricciones. Sin embargo, el crecimiento del contenido snafi-pornográfico, ha llevado a que nos replanteemos una pregunta crucial. ¿Debería existir un límite en lo que los usuarios pueden publicar? Y la respuesta es, sí, debería. ¿Qué, acaso esperaban algo más profundo o filosófico? Una de las principales críticas hacia Bitly es la falta de un control administrativo efectivo. A diferencia de plataformas más grandes como YouTube, Bitly carece de un equipo de moderadores numerosos, y recursos avanzados de detección de contenido nocivo. Esto ha permitido, que el contenido inapropiado prolifere sin restricciones. La comunidad de Bitly y los administradores enfrentan un desafío crucial en este momento. Su colaboración conjunta, en este caso, es esencial para encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la plataforma contra contenido perjudicial. Y no, afirmar que es difícil poder hablar con el staff de la página no es más que una excusa, porque usualmente siempre suelen haber respuestas inmediatas. Tampoco es como si hubiera un desequilibrio. Ni tendría por qué haberlo, en todo caso, algún que otro baneo injusto, pero todo por automático. Es más, hubo un momento dentro de la página en donde banearon a un montón de cuentas que realizaban spam, y en lo que a mi respecta, todo parecía estar bien administrado y acorde a una de sus reglas, porque al menos el staff se preocupaba en desempeñar un control para solventar ese problema. Pero tras un nuevo aviso, las cuentas que frecuentaban el spam volvieron a ser habilitadas. Sumado a que es re fácil registrarse con un correo falso. Y lo repito nuevamente. Dentro de la página, es muy fácil registrarse, con un correo falso. Por ende, cualquiera puede volver a hacerse otra en caso de ser baneado. Porque allí no hay verificación de cuentas, salvo por los famosos beneficios por ser partner de Bitly, por lo que, el spam es una herramienta tentadora y fácil de usar, y lo único que lo detiene es la tardanza que la página tiene para subir videos. Lo cual puede no ser un impedimento para la subida de producciones de corta duración. Además que, a diferencia de alternativas como BitChute o Rumble, Bitly no aloja a usuarios famosos, ni políticos o noticieros de tendencias ideológicas alternativas, ni sirve para la disposición de contenido exclusivo de paga como Patreon o Locals, y como ya se ha dicho, su premisa es la de ofrecer una experiencia similar al YouTube antiguo, y sus únicos videos populares han sido canciones y videos random por el estilo. Por lo que, su crecimiento además no ha estado orientada a grandes ganancias por creación de contenido, sino a resubidas, por lo que el staff y los recursos de detección posiblemente sigan siendo los mismos de aquí a 5 años. Por lo tanto, la página puede llegar a mancharse las manos de sangre casi que literalmente, y a caer en una vorágine incontrolable de spameros locos y morbosos, que utilizan el sitio para ver contenido snaz con total impunidad, e incluso cosas mucho peores. Acerca de la libertad de expresión, Bitly siempre ha defendido la idea de ser un lugar donde las personas pueden expresarse libremente, sin censura. Pero, ¿hasta dónde se debe permitir este tipo de contenido? Si los administradores brindaran un control administrativo eficaz en la página, todas las cuentas spameras terminarían baneadas, pero parte de esta ineficiencia se debe a que el sitio a diferencia de otras plataformas, no cuenta con un equipo de moderadores lo suficientemente grandes, o competentemente capacitados como para eliminar de manera efectiva el contenido nocivo. Entonces, ¿qué soluciones podrían implementarse? La comunidad de Bitly ha sugerido algunas ideas, como aumentar el equipo de moderadores, implementar algoritmos más avanzados para la detección de contenido nocivo, y fomentar la autorregulación de la comunidad. Cosas que caracterizan al YouTube actual a pesar de sus imperfecciones, y que se podrían adaptar, si no fuera porque sus usuarios están tan cegados nostálgicamente porque... No quiero ningún cambio, quiero que todo siga igual, porque si no Bitly se convertirá igual de restrictivo que YouTube y afectará mis libertades individuales. Y bueno macho, báncatela. El día que ya no puedas subir nada allí, o cuando tumben la página por numerosas denuncias e infracciones, no me vengas a llorar, porque parte de este comportamiento surgió a raíz de usuarios acomplejados, que sienten que todo momento pasado siempre fueron mejores a los contemporáneos. Y no los culpo sinceramente, la nostalgia es una linda sensación, pero suele ser un arma de doble filo si se trata de rememorar viejas épocas. En parte explica el tipo de gente que hay ahí, por las cosas que suelen subir, cuantas personas suelen comentar un video, y el pseudo-roll que adoptan una vez registrados en la página. Ahora es cuando entendemos por qué parte de la enorme actividad de estos usuarios dentro del sitio es tener multicuentas trolls, subir tiraderas de mierda en sus canales, críticas sin aporte y trascendencia, que a veces son respuestas a otros videos a modo de dedicatorias, y un largo etc. Desconozco si la página posee mucho contenido exclusivo más allá de videos polémicos que fueron resubidos tras haber desaparecido de YouTube, pero en sí, no hay creadores con mucho público, y eso se puede comprobar en cualquier momento yendo a top de usuarios con más suscriptores. Y no sé de cuánto es el límite de tiempo, o si necesitas ser partner para subir videos largos, pero un episodio de 20 minutos de una serie podés llegar a ver en Bitly tranquilamente. En resumen, las páginas que ofrezcan tantas libertades como Bitly y Derivados, siempre fueron una mierda en términos de contenido. Debido a que, si el simple hecho de que todo el mundo pueda subir lo que quiera sin sufrir consecuencias por ello, ya de por sí encienden las alarmas de cualquiera, por lo pésimamente administradas que están para permitir que contenidos de dicha magnitud sean permitidos dentro de éstas. Y a todo esto, ¿es válido preguntarse si vale la pena interesarse en alternativas a YouTube? Sí, pero sólo aquellas que tengan objetivos más allá de simplemente ser una versión vieja de este último, y que estén teniendo el interés de algunos creadores de contenido relevantes. A pesar de la dominancia de YouTube, en páginas como Storyfire por lo menos llegaron a alojar a usuarios con más de 10.000, e incluso 100.000 seguidores, y varios videos con muchas visitas. Si bien se podría discutir si Bitly tiene propósito, ya que es una página para loquenderos, la realidad es que muy pocos tienen un público establecido. Así como Rumble no eligió recoger streamers baneados, o Bit chuta políticos perseguidos, dudo mucho que Bitly sea una buena alternativa para alojar a usuarios con una enorme popularidad en su haber. Y ese es mi pie para desaparecer por otro año, quizás en 2024 suba la tercera parte del iceberg, no sé ni me importa a este punto. Eso sí, tengan por sentado que después de esto, seré considerado peor que Hitler por tener una opinión contraria que no se adecua o coincida con la de una mayoría. Soy Ramje Casla, saludos y hasta mi próximo video. Adiós mocosos, yo me voy en mi moto de máxima velocidad dios santo. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Adiós mocosos, yo me voy en mi moto de máxima velocidad de la tercera parte 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 de la tercera